Hola a todos y bienvenidos a Fórmula 1 Atmosfer. Hoy, a petición de un suscriptor, vamos a hablar de las parrillas metálicas que se ponen detrás de las ruedas de un Fórmula 1. Esas parrillas gigantes que a veces vemos en pretemporada y en los libres de cada gran premio. Así que quedaos en este vídeo si queréis saber qué son los tubos Pitot y las parrillas Kiel. Estos elementos normalmente están ubicados delante y detrás de la rueda trasera, detrás de la rueda delantera y en el difusor y el alerón trasero. Normalmente están ubicados aquí, no obstante pueden haber otros sitios en los que se pueden poner. Estos elementos son indispensables hoy en día para entender el flujo de aire. ¿Por qué? Pues porque las parrillas metálicas son las parrillas llamadas Kiel, son parrillas Kiel, que están formadas, si veis, son como cuadrículas y están formadas por tubos Pitot. ¿Qué hacen esos tubos? Pues miden la velocidad del aire y con eso permiten calcular la presión. Por lo tanto, los ingenieros tienen un mapa de cómo está funcionando la presión alrededor del coche. Y esto, la información que reciben de estos sensores, la trasladan a los resultados que tienen del túnel de viento y de las simulaciones por CFD. Y con esto, permiten saber si el túnel del viento y los CFD están funcionando correctamente. Es decir, sirve para correlacionar los datos obtenidos en las simulaciones y en el túnel del viento. Entonces, esto es básico en los Fórmula 1 modernos, porque hay, sobre todo en las ruedas traseras, hay unas presiones muy diferentes en una zona o en otra. Y sobre todo, en la zona del difusor es importantísimo saber la presión que hay. Así que es algo básico para desarrollar los coches durante la temporada. No obstante, normalmente se suele ver en la pretemporada. ¿Por qué? Pues porque el coche es nuevo y tienen que probar la mayor cantidad de cosas posibles. Y es algo importante saber exactamente cómo se comporta el flujo aerodinámico a través del coche. También tienes que saber que estos tubos miden la velocidad del aire que pasa. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que el coche, si está a 300 km por hora y hay viento de cara, el aire que le llegará a ese sensor no será de 300 km por hora, sino que será de 310. ¿Me entendéis? Porque el aire también influye. Y esto es algo que tienen que tener en cuenta los ingenieros a la hora de sacar los datos. Estos sensores normalmente los vemos en pretemporada y en los libres de cada gran premio, principalmente porque allí es cuando se prueban las piezas nuevas. Pero también se quitan para clasificación y para la carrera porque al fin y al cabo no dejan de añadir un peso extra al coche y también producen un efecto aerodinámico. Y algo que tienes que tener en cuenta en cuanto al efecto aerodinámico es que en el punto en el que están midiendo esos sensores, la parrilla no ha hecho ningún efecto. Es después del sensor cuando produce un efecto negativo en el aire del coche. Por lo tanto, los datos que se recogen de los sensores son totalmente ciertos y verídicos. No hay nada que... O sea, la parrilla no interviene en el flujo de aire, sino que los datos son correctos. No están perturbados por ningún objeto que se pone. Se empiezan a perturbar una vez ha llegado a lo que es la zona metálica. Pero los sensores están justo antes de esa zona metálica. Y a modo de curiosidad también tienes que saber que cuando llueve estos sensores no funcionan. ¿Por qué? Pues porque su función es medir la presión y la velocidad. Y claro, cuando llueve, ¿qué pasa? Pues que entra agua en los sensores y se taponan. Y al taponarse por el agua ya no permiten medir la presión ni la velocidad. Por lo tanto, es algo totalmente inútil. Por eso, no se ve los sensores, las parrillas estas Kiel cuando llueve. Únicamente se pueden utilizar en seco. Algo que debes saber también es que estas parrillas se hacen a medida. Y cada equipo las hace ellos mismos. Porque cada coche es diferente e incluso de un año para otro estas parrillas tienen que ser rediseñadas. Porque el coche varía ligeramente. Y no están ancladas mediante tornillos. Esto no es así. Están ancladas mediante otros sistemas. Pero el coche no está preparado, no tiene orificios para poner estas parrillas en determinados puntos. Porque puede variar de una carrera a otra el punto en el que los ingenieros quieren que esté en los sensores. Por lo tanto, no hay tornillos ni ningún tipo de sujeción. El coche no tiene sujeción para las parrillas. O sea, utilizan otros métodos para ubicarlas en el coche y que no se caigan. Pero mediante tornillos no se hace. Y el tubo pitot que más se utiliza y que normalmente siempre está instalado, ya sea carrera, clasificación o cualquier otro momento, es el que está justo antes del cockpit del piloto. Es como está al lado de la antena, un poco más adelante de la antena. Y ese es el que mide, es el único tubo pitot que siempre está en el coche. Porque es el que mide la velocidad del aire. Y para saber los ingenieros, los datos y mucha más información. Pero este es el único que se mantiene. El resto, las parrillas gigantes y tal, se eliminan para clasificación y carrera. Pues básicamente esto ha sido todo en cuanto a los tubos pitot. Ya ves que no tiene mucho misterio. Simplemente son, los tubos pitot están ubicados en las parrillas metálicas que tienen el nombre de parrillas Kiel. Y básicamente es eso, son sensores y no tienen ningún tipo de misterio ni nada por el estilo. También se utiliza en aviación. Y pues eso, son muy importantes para los ingenieros para desarrollar el coche. Este vídeo lo he hecho gracias a un suscriptor que me ha dado la idea. Así que si queréis que haga un vídeo al respecto de vuestra idea, dejádmelo en un comentario. Y si tenéis alguna duda, también. Y pues nada, si os ha gustado el vídeo dejad un like, suscribíos aquí. Y si queréis ver otro vídeo, pues clicad aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chau! 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 ¡Suscríbete!